Hay dos clases de proposiciones adjetivas. Por un lado están las explicativas y por otra las especificativas. A ver cuál es la diferencia. Entre los soldados que eran valientes atacaron. No es lo mismo que decir, los soldados que eran valientes atacaron. ¿Qué diferencia hay? En significado. No, al revés. Aquí están todos. Aquí te explica una propiedad que tienen todos los soldados. Todos los soldados eran valientes. Y aquí te especifica los que atacaron. Aquí había soldados cobardes que no atacaron. Aquí atacaron nada más que los soldados que eran valientes. ¿Vale? Y esa es la diferencia. Ya está. Yo solo se hice al final.